Música Mi nombre es Freddy Varales de Córdoba Capital, Argentina Hermanos, yo soy Ana Catalina y soy servidora de la comunidad Minuto de Dios de la ciudad de Medellín Estoy en este lugar hace ya la tercera vez que estoy viniendo a este hermoso congreso La mirada que yo tengo y lo que yo pienso de este congreso es fundamentalmente que es un hito histórico para nosotros los latinoamericanos Soy cantante católica y eso fue lo que me motivó para venir a este encuentro, a este cuarto curso internacional de predicadores El querer ser mejor dentro de mi ministerio para el Señor, el querer ser mejor dentro de mi ministerio para mi comunidad, para el mundo Fundamentalmente porque yo estoy aquí es para venir a nutrirme con la conciencia y la certeza de que de aquí salimos enviados nuevamente a nuestras tierras Y un poco más a llevar este hermoso contingente de fe que es la palabra de Jesús Hemos vivido momentos espectaculares donde nos hemos podido encontrar con el Señor a través de la palabra De la profundización de lo que tenemos que ser como agentes evangelizadores Y los quiero invitar a todos ustedes a que en algún momento de sus vidas se den la oportunidad de que el Señor pueda ahondar con ustedes Y establecer con ustedes una relación diferente y que se puedan dar cuenta de que es importante brindarnos estos espacios para ser mejores Venir aquí es venir a recargar pilas, venir a nutrirme y poder contagiarme de este hermoso carisma que tienen los hermanos del ministro de Dios Y poder llevarlo a mi tierra querida que es la Argentina Así que quiero invitarlos, quiero proponerles que vengan a este encuentro porque vale la pena en todo sentido Así que anímate, anímate que el Señor te quiere hacer esta invitación Te hace un llamado, quiere que tú seas un predicador y un evangelizador para Él Y alabado sea Jesucristo ¡Gracias!